Y como hueso con la buitrada, compa Diego Rivas, puro pa' delante y cero miedo viejo. Tengo mis armas, tengo pantalones, la rabia en mi sangre tiene sus razones. Lo que tú causaste no fue tan poquito, ahora estamos juntos, te tengo en cortito. Saca tu pistola, solo ponle un tiro, y si tienes huevos, úsalos conmigo. Eso de lo que hablas lo tengo de sobra, mi mano no tiembla si tiene pistola. Si quieres jugarte la vida conmigo, en lugar de uno dejaré dos tiros. Porque me robaste, tú no me pagaste, la mercada mía, eso tú pensaste. Antes de que mueras, quiero que me aclares, porque arremangaste a mis familiares. Que la creas saliste cuando te vendiste, falsas amistades, de eso me fijiste. Te encontré en la calle, andabas de perro, me sellaste el cobre, fuiste traicionero. Sin más no recuerdo, tú me alivianaste, pero con ventaja nada más me usaste. Querías mis contactos, grandes amistades, que con mucho esfuerzo yo logré ganarme. La red de Colombia y Estados Unidos, México y España, las tenía conmigo. Ya comenzó el juego, ya calé el primero, que suda la frente, de aquí te estoy viendo. El sudor que miras no es sudor de miedo, por verte muerto siento un desespero. Sonaron dos tiros y seis son silencio, la vida es muy corta, si la vives sin reacción.